Hola, soy Sergio Mantecón, como acabas de decir, soy corredor profesional de bicicleta de montaña para el equipo Trek Factory Racing, que es un equipo americano, con la marca Trek, una de las marcas más fronteras internacionalmente en la mountain bike y en el ciclismo en general y bueno, pues como he dicho, compito en bicicleta de montaña, me dedico sobre todo a Copas del Mundo y Mundial, que son carreras alrededor de todo el mundo, de los mejores corredores y este año es un año proolímpico, donde nos jugamos lo que son las plazas olímpicas, llegar a Río 2016, así que es un año muy importante, empezamos la temporada aquí en la Costa Blanca de Y-Rex, que es la primera carrera UCI del calendario, entonces viene mucha gente de fuera para intentar conseguir esos puntos UCI que son importantes este año. Para la mountain bike es un entorno espectacular, sobre todo en la temporada de invierno, el clima que tenemos aquí es increíble y aparte la montaña también acompaña y se compagina lo que es la costa y la montaña, por lo tanto es un entorno espectacular, con unas vistas increíbles y luego para la mountain bike hay muchísimos caminos, muchísimos senderos donde se puede entrenar y sobre todo también disfrutar de la bici de montaña. La zona es apta para todo el mundo, tanto para profesionales como para gente amateur o gente que les guste la montaña, pueden venir aquí a aprovechar el buen clima, sobre todo gente extranjera o del norte de España que en su casa no pueden salir porque no tienen nieve o hace mal clima, pues pueden venir aquí y disfrutar de buen tiempo y de la bici de montaña si les gusta, es un sitio muy bueno para hacerlo. Pues un saludo a toda la gente de Benidorm, ya sean de Benidorm o sean que hayan venido de vacaciones y sobre todo a la gente que practica o que les gusta el mountain bike, les animo a que lo hagan porque tienen aquí una zona espectacular para hacerla, así que mucho ánimo y un saludo.